Al parecer todo está listo en las negociaciones entre el Real Madrid y el delantero del Paris Saint-Germain, PSG, Kylian Mbappé. Aunque todavía no se ha hecho oficial la incorporación, la prensa española asegura que el francés habría firmado con el Madrid un contrato por cinco años. El periodista del diario Marca, José Félix Díaz, afirmó que el contrato de Mbappé está acompañado de una multimillonaria cláusula de rescisión, muy por encima de la que otro club podría ofrecer. Según sus fuentes, el contrato se firmó la semana pasada, y por esa razón es que el jugador ha ido soltando algunas pistas de cuál sería su próximo equipo. Y aunque el PSG ha hecho todo lo posible por quedarse con el delantero, Florentino Pérez y el Real Madrid han hecho su trabajo para que el francés cumpla su sueño de vestirse de blanco. A pesar de los rumores y las suposiciones, Mbappé ha pedido que el tema se tome con prudencia el tema de su fichaje hasta que termine su contrato con el conjunto parisino. Se espera que Mbappé dé a conocer cuál será su futuro antes de que se una la selección de Francia para la Nations ley, tal como él mismo lo afirmó.